Bueno, vamos a esperar un poquito a que algunos os conectéis, a unos segundos, y si eso pues luego ya lo veis cuando finalicemos el directo. Bueno, como sabéis, vamos a empezar. Como sabéis, ahí ya lo hemos contado. Vamos a explicaros cómo está la situación ahora mismo con un decomiso de un grupo de ovejas de Murcia. Que mañana tienen que salir de allí sí o sí. Y las administraciones no tienen un lugar donde llevar a esas ovejas. Entonces, bueno, nosotros nos ofrecimos, podemos acoger las ovejas, pero resulta que la situación ahora mismo está, el traslado está bloqueado. Porque han denegado la guía, la guía es el documento, la autorización de traslado de estas ovejas desde Murcia hasta el santuario, por parte de las administraciones. Nos han denegado la acogida porque, bueno, en teoría dicen que tenemos el cupo lleno y que no podemos acoger a más ovejas. Claro, nosotros tenemos ya solicitado todo esto porque sí que es verdad que, porque como sabéis, hemos alquilado más terreno y hay más instalaciones. O sea que sí que hay muchísimo más cupos, pero claro, está todo en trámite. Además, también nuestro abogado, uno de nuestros abogados, también hace más de un mes nos confirmó incluso que no lo hemos publicado porque hasta él nos confirmó que podíamos anunciarlo, pero bueno, ya lo anunciamos, que en la Generalitat todos habían aprobado ya lo del núcleo zoológico también y esto hacía que pudiéramos tener un cupo aún mayor, ¿no? El problema que... Porque como sabéis, hasta entonces nos hemos estado rigiendo por el departamento de ganadería como si fuéramos una explotación ganadera, pero no somos una explotación ganadera porque ni los animales van a consumo ni se comercializan con ellas. Pero legalmente la única manera de denominar a los santuarios ahora mismo es, o nosotros, es como explotación ganadera. Entonces tenemos que acatar todas las normas y las leyes de explotaciones. Entonces había salido que nos sacáramos el núcleo zoológico, que bueno, ahora mismo que están cambiando todas las normativas y todo, porque están intentando a ver dónde meten el tema de los santuarios porque hasta entonces ha quedado... Entonces ahora, bueno, ahora se supone que nos va a llevar territorio junto con ganadería... Bueno, la cuestión que tenemos aprobado por parte de la Generalitat todos los que mandan ahí está aprobado ya para que Santuario Gaia sea núcleo zoológico, entonces tenemos más capacidades, aparte nosotros ya tenemos todo el trámite también de las capacidades. O sea, que todo el mundo sabe... No había problema de que estas ovejas pudieran venir. El problema es que está aprobado pero aún no tenemos una resolución en papel. Y todo el mundo de estas administraciones sabe que sí que podemos, pero están impidiendo que estas ovejas vengan. Y es una cosa que no entendemos porque, encima, que estamos colaborando con las administraciones que, como sabéis, es un tema que deberían de solucionar ellos porque ¿qué hacen ellos con estas ovejas ahora? Si no vienen aquí. ¿Las matan? Coge a estas ovejas y lo más fácil es matarlas. Nosotros, encima, queremos colaborar con ellos, le decimos, venga, nosotros tenemos espacio, las acogemos. Ellos mismos están poniendo trabas para que no vean. Ellos mismos siguen allí en la granja, en unas condiciones horribles. O sea, imaginaos que para que haya habido un decomiso, que hayan actuado las administraciones, de quitar esas ovejas al ganadero, como tienen que estar. Y así estamos. Llevamos todos estos días luchando un poco por este tema. Allí tuvimos el departamento de ganadería también, lo único, unos nervios, con todo. Claro, ahí todo un sin vivir. Porque si fuera cierto que no tenemos cupo o que no, pues mira, oye, pues mira, no podemos, no podemos. Pero pudiendo y que todos los que mandan en las administraciones son conscientes que sí que podemos y que lo único que falta es que uno diga que sí y que el otro que lo... Y que sea por un problema de ellos y que vayan a matar a estas ovejas por su culpa, cuando son ellos los que tienen que solucionar estos problemas, yo no me tengo que estar comiendo el coco. O sea, nosotros no nos tenemos que estar aquí matando para poder salvar a estas ovejas cuando es un problema de ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es decir, pues sí, venga, que venga. Y ya está, no tenemos que estar aquí haciendo todo esto. Eso lo tienen que hacer ellos. Todos estos problemas tienen que solucionarlos las administraciones. Y al final, el marrón para nosotros. Entonces, bueno, queríamos contar un poquito... Bueno, vamos solo para las ovejas que son las que van a salir perjudicadas si no llegan al santuario. Y bueno, un poco, pues eso, queríamos explicar un poco para que superéis vosotros qué es lo que está pasando, porque mañana es el decomiso y aún estamos que cada uno se echa la pelota al otro. Entonces, bueno, ya iremos contando a ver qué es lo que va pasando, pero todo pinta muy mal. Como siempre. Los animales siempre son los perjudicados. Así que nada. Nosotros estamos haciendo todo lo posible y nuestros abogados también. Y bueno, a ver cómo... Esperemos que todo esto acabe bien. Que yo lo dudo. Pero bueno. Al menos lo tenemos informado y que veáis que no es cosa tampoco nuestra, que son cosas de las administraciones y que... Como siempre. En fin. Pues nada. Que tengáis vosotros al menos un buen día. ¿Vale? Besito. Chao.